Rubén Espinoza en la opción Colo Colo 1 Universitario 1 Escopa Libertadores de América Rubén Espinoza ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Espinoza! Martichotto ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Colo Colo! ¡Rubén Martínez! ¡Rubén Martínez! ¡19 minutos! Allí va el capitán de Colo Colo Se juega el camino a apoyo Rubén Martínez ¡Martínez! ¡Qué buena jugada! ¡Martínez! ¡Martínez! ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Colo! Taqué wa High Yolo. ¡Gol de Colo! ¡Gol de Colo! De una zarla y de una salada ¡Gol de Colo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!